Y entonces, pues hay que hacer ejercicios, pero bastantes ejercicios sobre los métodos de integración. ¿Cuántos métodos de integración hay? Dos, solo dos. El método de sustitución y el método de integración por partes. ¿Estamos bien? Bien. Hay ejercicios interesantes en las sustituciones trigonométricas. Y también hay ejercicios interesantes de la integración de funciones racionales. Ahí lo que hay que ver es la descomposición en fracciones parciales. Digan qué quieren hacer ahora de toda esta tarea tremenda. Bueno, mañana les traigo el libro para que saquen copia del capítulo de técnicas de integración. Bien. Mientras les explico si quieren algo de fracciones parciales. Esa es una técnica que se aplica solamente para integrar funciones racionales. A ver, jóvenes. Supóngase que nos dicen, calcula la integral de 2x menos 3 entre x menos 1 1 por x más 2, por x menos 3, por ejemplo, de x. Es conveniente que todos aprendamos a calcular esta integral, la integral de esta función. O equivalentemente a encontrar las soluciones de la ecuación diferencial y' igual a 2x menos 3 entre x menos 1 por x más 2 por x menos 3. Bien. Cuando los den en el denominador hay puros factores simples, o sea, de la primera potencia, polinomios lineales, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Descomponemos esta función racional, x menos 1 entre x más 2 por x menos 3 en funciones racionales más simples. La primera es, por ejemplo, a entre x menos 1 más b entre x más 2 más c entre x menos 3. Y ahora vamos a determinar a, b y c de manera que esta descomposición sea válida. Bien. Una manera de lograrlo es escribiendo esta función racional, x más menos 1 por x más 2 por x menos 3, y entonces arriba ¿qué queda? a, haciendo la cuenta, que multiplica a x más 2 por x menos 3, más b, que multiplica a x menos 1 por x menos 3, más c, que multiplica a x menos 1 por x más 2. Muy bien, esta función racional es igual a esta función racional y tienen el mismo denominador, por lo tanto, los numeradores son iguales. De aquí concluimos que 2x menos 3 es igual a a por x más 2 por x menos 3, más b por x menos 1 por x menos 3, más c por x menos 1 por x más 2. Bien, como esto es cierto para toda x, pues le damos valores a x de manera que se anulen la gran mayoría de los términos. Por ejemplo, observen que si le damos x igual a 1, este término y este término se anulan. Si damos x igual a 3, este término y este término se anulan. Ahora, si x es igual a menos 2, este término y este término se anulan. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para determinar a, b y c, le damos valores de x. Por supuesto que si no quieren darles valores a x que se anulen la mayor parte de los términos, no pasa nada. Obtendrían un sistema más complicado y de esa manera determinan a, b y c. Pero la idea es simplificar nuestra tarea. Entonces, por ejemplo, pongamos x igual a ¿quién? A menos 2. Si x es igual a menos 2, fíjense aquí lo que resulta. 2 por menos 2, menos 4, menos 3, menos 7. Y como x es igual a menos 2, este término y este término se anula. ¿Y aquí qué queda? Menos 2, menos 1, menos 3. Menos 2, menos 3, menos 5. Menos 3 por menos 5, ¿cuánto es? 15b. Y esto implica que b es igual a menos 7 entre 15. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a determinar otra de las constantes. Hagamos x igual a ¿quién? ¿Jóvenes? ¿Qué valor le damos a x? 1. Está bien, vamos a darle x igual a 1. Bueno, si x vale 1, 2 por 1, 2 menos 3, menos 1. Y entonces, si x vale 1, este término y este término se anulan. ¿Y aquí qué queda? 1 más 2, 3. 3 por menos 2, menos 6a. ¿Vamos bien? Y entonces, esto implica que a vale 1 sexto. Y finalmente, le damos el valor de x igual a ¿cuánto? ¿Qué otro valor de x? 3. 3. Muy bien. Si x vale 3, aquí 2 por 3, 6. 6 menos 3, 3. Igual. Como se dijo que este término se anula y este término se anula, cuando x vale 3, 3 menos 1, 2. 3 más 2, 5. 2 por 5, 10c. Y esto implica que c es igual a 3 entre 10. ¿Vamos bien? Bien, entonces, en esta descomposición, esa función racional se puede describir en términos de fracciones parciales. Estas funciones racionales más elementales se llaman fracciones parciales. A vale 1 sexto. 1 sexto entre x menos 1 más b más menos 7 entre 15 dividido entre x más 2 más c, que es 3 décimos. Y entonces, la integral de esta función racional estarán de acuerdo que es igual a la suma de las integrales. O sea, la integral de 2x menos 3 entre x menos 1 por x más 2 por x menos 3. Según propiedades de la integral. Según propiedades de la integral. Pues esto es lo mismo que un sexto de la integral de dx entre x menos 1. menos 7 entre 15 de la integral de la integral de la integral de dx entre x menos 3. y más 3 décimos de la integral 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 del valor absoluto de x menos 1. ¿Vamos bien? Menos 7 entre 15 del logaritmo del valor absoluto de x más 2 más 3 décimos del logaritmo del valor absoluto de x menos 3. ¿Vamos bien? Más una constante. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Bien? Ahora lo voy a hacer con un polinomio cuadrático y uno lineal. ¿Vamos bien? Y con eso voy a hacer uno en donde aparece una potencia de x menos 1 menos algo. Voy a hacer un ejercicio. ¿Qué sucede si tienen esa situación? A ver, ¿alguna pregunta está aquí? ¿Está claro o no? Entonces, cuando el problema de integrar funciones racionales, si el denominador lo pueden factorizar, entonces se procede como lo hemos hecho con este ejemplo. En otras palabras, todas las soluciones de esta ecuación diferencial están dadas precisamente por lo que hemos obtenido ahí para x diferente de menos 1, de 1, de menos 2 y de 3. Bien. Bueno, ahora voy a considerar un ejemplo en donde esté, por ejemplo, x menos 2 al cuadrado. Así, por ejemplo. x menos 2 al cuadrado. Bueno, voy a borrar esto. ¿Ya terminaron? No. No. Hablen, por favor, porque si no. x menos 1 por x menos 2 al cuadrado. Y tienen que comprobar sus resultados, ¿eh? ¿Cómo es la forma de comprobar que lo que obtuvieron al derivarlo les da el integrando? Esa es la forma. Entonces, voy a considerar primero polinomios lineales en el denominador, polinomios cuadráticos y luego productos de polinomios lineales con cuadráticos irreducibles. y esos son todos los casos. Y espero que ya con esto sea más que suficiente y se pongan a hacer problemas de integración. Y claro, las que importan ahora son integrales donde aparecen las exponenciales y el logaritmo. Bueno, en este caso se procede así, jóvenes. cuando tengan por ejemplo x menos 2 al cuadrado ponen en uno x menos 2 y en el otro x menos 2 al cuadrado. x menos 2 al cuadrado. Así. ¿Ya puedo borrar? Bien, entonces voy a borrar y volvemos a escribir el resultado. a ver, jóvenes. Ahora vamos a determinar a, b y c y lo hacemos como hace rato. Ponemos x menos 1 por x menos 2 al cuadrado. Esto entre x menos 1 ¿qué queda? a por x menos 2 al cuadrado más b. Esto entre x menos 2 queda x menos 1 por x menos 2 más c por x menos 1. Estas dos funciones racionales son iguales y por lo tanto tienen el mismo denominador y por lo tanto sus numeradores son iguales. 2x menos 3 igual a por x menos 2 al cuadrado más b por x menos 1 por x menos 2 más c por x menos 1. Vamos a, sí, dime. ¿Por qué en x menos 2 al cuadrado bueno, ese es el procedimiento cuando tengas una función racional. Si tienes x menos 2 al cubo vas a escribir a 1 entre x menos 2 más b entre x menos 2 al cuadrado más c entre x menos 2 al cubo. Esa es la descomposición. Hay un teorema que dice eso. Yo nada más estoy diciendo como aplicando ese teorema. En esta situación la descomposición es de esta forma. Sí, dime. dividí dividí esto y dice el quebrado esto entre esto y lo multiplico por a esto entre esto y lo multiplico por b y esto entre esto y lo multiplico por c nomás hago el quebrado secundaria. ¿Sí estamos bien? Pregunten porque a lo mejor creen que estoy haciendo algo extraordinario. No, no, no. Estoy haciendo aritmética. Dime. Cuando llega a que no sé que menos 3 es igual a o de a por x menos 2 al cuadrado. ¿Sí lo puede hacer porque cuando vas a a multiplicar a la a no se está bien. No se está bien. ¿Sí? Estoy haciendo el ¿Cómo b entre x menos 2? A ver, el denominador común de esto es x menos 1 por x menos 2 al cuadrado. ¿Cómo se hace un quebrado? Para calcular para calcular los numeradores. Esto entre esto x menos 2 al cuadrado multiplicado por a esto entre esto multiplicado por b y esto entre esto multiplicado por c. ¿Por qué en la parte de las fracciones parciales se compone en x menos 1 x menos 2 y luego x menos 2 al cuadrado? Fue lo que preguntó el compañero. ¿Verdad? Y le puse como ejemplo si hubiese estado x menos 2 a la 5 ponemos a 1 entre x menos 2 más a 2 entre x menos 2 al cuadrado más a 3 entre x menos 2 al cubo hasta que llegues hasta x menos 2 a la 5 ¿Y es nada más porque así se ve todo o hay una razón? No, bueno, se prueba un teorema. Hay un teorema que dice toda función racional se puede escribir en términos de fracciones parciales. Si los denominadores son polinomios de primer grado la descomposición es de esta forma. Si son de primer grado y tienen cierta multiplicidad la descomposición es de esta forma y lo más que puedes obtener son polinomios cuadráticos irreducibles y polinomios lineales pueden ser de cierta multiplicidad y esos son todos los casos. ¿Y en el caso en el que dentro del paréntesis tuviera un x cuadrado por ejemplo? ¿Solito x cuadrado acá? No, dentro del paréntesis x cuadrado menos 1 lo descompongo como x más 1 por x menos 1 o sea todo a ver voy a hacer un repasito de álgebra de álgebra el teorema fundamental de la álgebra dice que todo polinomio de grado n en el campo de los números complejos tiene una descomposición en n factores lineales todo polinomio de grado n se puede escribir como un polinomio de n factores lineales ¿está claro? desgraciadamente esa descomposición en r no es cierta pero si tenemos el siguiente resultado todo polinomio de grado n se puede descomponer en polinomios lineales y polinomios cuadráticos irreducibles entonces si tú me das un polinomio de grado 3 o 4 abajo estoy seguro que ese se puede descomponer como un producto de factores lineales y factores cuadráticos irreducibles en particular si tú me dices x cuadrada menos 1 entonces este lo voy a expresar por el teorema fundamental como x menos 1 por x más 1 y es el producto de factores lineales si me hubieses dado x cuadrada más 1 entonces este es un polinomio cuadrático irreducible y lo voy a dejar así pero si me das un polinomio de grado 3 cualquiera se va a expresar como un producto de un polinomio lineal y un polinomio cuadrático irreducible o 3 polinomios de grado 1 hay varias opciones que se pueden presentar ¿sí? entonces todos los casos son o son polinomios lineales o son polinomios cuadráticos irreducibles no hay más ¿estamos bien? pregunten jóvenes esto es esto es de álgebra pero a lo mejor no hicieron tanto énfasis cuando les platicaron de esto si no hicieron tanto énfasis ahora si lo vamos a hacer y vamos a aplicar bien las cosas y ahora ¿por qué es cierto esto? pues es un teorema es un resultado que se demuestra y hay que usar el algoritmo de la división resulta que las funciones racionales se comportan muy parecido al conjunto de los números enteros hay un algoritmo de la división hay una descomposición todos muchos resultados y en matemáticas se estudian ciertas estructuras en donde estos son casos especiales dice ah este es un anillo es así una estructura algebraica entonces a los matemáticos les van a enseñar les van a enseñar ciertas estructuras algebraicas como son los grupos los espacios vectoriales los anillos los campos etcétera etcétera y en los anillos incluyen a funciones racionales y a los enteros y muchos otros anillos interesantes ¿vamos bien? pero bueno no necesitan saber todo eso lo único que necesitan saber es el teorema fundamental de la álgebra eso sí es importante así como nosotros mencionamos el teorema fundamental del cálculo ustedes tienen que saber el teorema fundamental de la aritmética el teorema fundamental de la álgebra el teorema fundamental de cada uno de los cursos que han llevado ¿está claro? bien a ver ¿qué otra duda pueden tener jóvenes? entonces esto hay un teorema que dice que tiene esta descomposición y lo que tenemos que aprender es a calcular a, b y c pero vean que bonito a, b y c son constantes esto lo pueden integrar inmediatamente dicen ah pues es logaritmo de x menos uno esto lo pueden integrar también esto lo pueden integrar también porque el x menos dos abajo lo suben y queda como x menos dos elevado a la menos dos y dicen esto es muy fácil de integrar por lo tanto si ustedes pueden descomponer una función racional en fracciones parciales pues entonces no es problema calcular la integral de esta clase de funciones ¿vamos bien? en algunos casos puede ser difícil ¿está claro? por ejemplo imagínense que les dijera a ver x cuarta más uno ¿cómo ven? imagínense que eso está en el denominador pues ya hay problemas ¿no? ya hay problemas o sea no sientan que es tan fácil por supuesto que yo les estoy presentando ya la descomposición del polinomio del denominador en polinomios lineales y cuadráticos ¿vamos bien? pero ¿qué tal si en el examen me ponen una función racional en donde el denominador es x cuarta más uno y ahí digo ¿y ahora qué voy a hacer? pues por más que recite y diga ah pero el teorema fundamental del álgebra dice que este polinomio se puede escribir como un producto de polinomios lineales y polinomios cuadráticos irreducibles sí pero dime cuáles son cálculalos ¿vamos bien jóvenes? bueno poco a poco vamos haciendo ejercicios no compliquemos la vida por el momento y vamos a terminar mi ejercicio y si les interesa cómo se procede en este otro ejemplo pues lo abordamos bien bien jóvenes vamos a ver entonces hagan preguntas jóvenes es importante hagan preguntas les puedo decir hay un bonito libro de álgebra el kurosh es un bonito libro de álgebra en ese libro pueden encontrar demasiadas cosas que se requieren casi durante toda su carrera bien en particular la descomposición de una función racional en fracciones parciales y hay libros de cálculo que presentan esto con el propósito de ser un poco más completos entonces vamos a determinar a b y c vamos a darle valores de x de manera que la mayor parte de los términos se anulen no todos claro ¿qué valor de x le damos jóvenes? 2 2 entonces damos 2 2 por 2 4 menos 3 1 y entonces cuando x vale 2 esto es 0 esto es 0 y aquí quedará c ya calculamos c entonces vean que de fácil ahora ¿qué otro valor de x le doy? x igual a quién? 1 ¿verdad? entonces este término se anula y este término se anula si x vale 1 el primer miembro es menos 1 y esto es igual cuando x vale 1 aquí queda 1 menos 2 que es menos 1 al cuadrado queda 1 ah bueno entonces es a y ahora ¿qué valor de x le doy? entonces uno dice pues ya no hay valores de x que hagan que casi todo se anule bueno no importa entonces le voy a dar x igual a 0 no le tengo que dar x igual a 7 o 9 ¿para qué hago cuentas tan grandes? le doy x igual a 0 si x es igual a 0 menos 3 es igual a quién aquí a 4a ¿me van siguiendo? si x es igual a 0 aquí queda menos 1 por menos 2 queda más 2b y si x es igual a 0 queda menos c como ya encontré lo que vale c y lo que vale a lo sustituyo y entonces esto es 4a es menos 4 porque es 4 por menos 1 más 2 por b ese no lo conozco lo escribo menos c que es menos 1 de aquí despejo 2b de donde 2b es igual menos 4 menos 1 menos 5 lo pasamos al otro lado 5 menos 3 2 de donde b es 1 ya pues ya encontré la descomposición por lo tanto la integral de 2x menos 3 de x entre x menos 1 por x menos 2 al cuadrado aquí es igual a a entre x menos 1 pero ¿cuánto vale a? menos 1 menos 1 o sea la integral de menos dx entre x menos 1 más b ¿cuánto vale b? 1 entonces queda la integral de dx entre x menos 2 más c ¿cuánto vale c? 1 entonces es la integral de dx entre x menos 2 al cuadrado calculamos ¿cuál es la integral de dx entre x menos 1? logaritmo natural de x menos 1 más logaritmo natural de x menos 2 más subimos el x menos 2 y queda y queda x menos 2 a la menos 2 por lo tanto una primitiva va a ser menos 1 entre x menos 2 más c si vamos bien jóvenes y ya no entonces uno dice pues no hay ningún problema siempre y cuando puede encontrar la descomposición del denominador y por supuesto el grado del denominador debe ser mayor que el grado del numerador si el grado del numerador fuese mayor que el del denominador hacemos la división estamos bien y al hacer la división lo que se logra es que el grado del denominador sea mayor que el grado del numerador y aplicamos esto entonces tendremos en esa división un polinomio y una función racional como las que estoy poniendo en este momento no sé si con esto ya queda claro ahora si quieren que digan oye pero quiero saber si no me equivoqué ah pues deriva esto encuentra la derivada de todo esto y ve que es precisamente 2x menos 3 entre x menos 1 por x menos 2 al cuadrado hacemos un ejemplo de un polinomio cuadrático ¿no? y luego ustedes dicten polinomios cuadráticos así en general o cúbicos o lo que sea y esta es una tarea complicada vamos a borrar sin hacer las cuentas sin hacer las cuentas jóvenes nada más les voy a expresar rápidamente cómo se descomponen fracciones parciales a ver otra vez pongamos 5x más 1 dividido entre x cuadrada más 1 por x menos 3 por ejemplo de x nada más les digo cómo se descompone la función racional y ustedes hacen la cuenta y hacen la integración 5x más 1 entre x cuadrada más 1 por x menos 3 y ustedes dicen está claro que el denominador su grado es mayor que el del numerador por lo tanto es una función racional propia ah muy bien ¿cuál es la descomposición correspondiente al polinomio x menos 3? ah pues una constante entre x menos 3 este es un polinomio cuadrático irreducible no se puede reducir en los números reales pero sí en los números complejos pero ahí no me importa quiero saber en los números reales entonces cuando tengan un polinomio cuadrático irreducible como en este caso x cuadrada más 1 entonces aquí ponen un polinomio de primer grado hacen la cuenta y se acabó quieren que haga la cuenta para determinar A, B y C o ustedes la hacen la voy a hacer la voy a hacer porque van a aprender algo cuando dicen que casi no lo haga dije bueno entonces les tengo que explicar algo diferente de lo que creen que hay que hacer bien jóvenes a ver vean esto es x menos 3 por x cuadrada más 1 hacen la división esto entre x menos 3 queda A por x cuadrada más 1 más Bx más C entre x cuadrada más 1 por x menos 3 ¿de dónde? estas dos funciones racionales tienen el mismo denominador y por lo tanto los numeradores tienen que ser iguales A por x cuadrada más 1 más Bx más C por x menos 3 ¿vamos bien? fíjense que se está procediendo como en los ejemplos anteriores ahora como esto es cierto para toda x vamos a darle los valores de x que convengan ¿cuál valor de x le doy? ¿x igual a quién? a 3 si x es igual a 3 5 por 3 15 más 1 16 ¿verdad? y entonces aquí jóvenes si x vale 3 esto es 0 y aquí queda 9 más 1 10 A y esto implica que A es igual a 16 entre 10 ¿esto qué tiene qué? ¿mitad? 8 quintos muy bien ahora hay que determinar B y C y les quiero explicar que la razón por la que quise hacer el ejercicio es para explicarles cómo determino B y C ¿está claro? ese rato procedí de esta manera les dije jóvenes pues vamos a darle un valor a x el que quieran de preferencia pequeñito para que no haga yo cuentas tan bruscas aquí entonces doy x igual a 0 y sustituyo y obtengo una ecuación en B y C luego podría darle x igual a 1 o x igual a menos 1 y obtengo otra ecuación y podría resolver el sistema de ecuaciones pero lo que yo quiero que aprendamos ahora es que no hay que detenerse en el sistema de los números reales vámonos a los complejos y por qué no le damos un valor de x de manera que este se anule si x vale y su cuadrado es menos 1 bueno pues vamos a darle x igual a y y x igual a menos y y vamos a determinar las demás constantes ese es el mensaje en este ejemplo para que no para que digan yo ahora que voy a hacer esto no se anula ¿cómo no? pues esto es válido para todo x a ver entonces jóvenes vamos a darle x igual a ¿a qué dijeron? a y ¿verdad? entonces en el primer miembro ¿qué queda? 5y más 1 cuando x es igual a y este término se anula y aquí ¿qué queda jóvenes? b por y más c que multiplica ¿quién? a y menos 3 y sirve que aprendemos a trabajar con los complejos a ver b y por y es b y cuadrada pero y cuadrada es menos 1 entonces queda menos b ¿no? b y por menos 3 queda menos 3 b y ahora más c y menos 3 c la parte real de este número es menos b menos 3 c y la parte imaginaria es menos 3 b más menos 3 b más c por i ahí está el número complejo los números complejos son los números de la forma a más bi o son parejas ordenadas de números reales es lo mismo pero trabajen con esos números con confianza fue mucho trabajo aceptar estos números pero ya la gente a este nivel debe trabajar con soltura con los números complejos cuando dos números complejos son iguales dos números son complejos son iguales y solo si sus partes reales lo son y sus partes imaginarias lo son entonces aquí concluyo jóvenes menos b menos 3 c que es la parte real debe ser igual a cuánto uno y la parte imaginaria que es menos 3 b más c debe ser igual a la parte imaginaria de aquí 5 resuelven esto y obtienen la descomposición en fracciones parciales ¿qué les pareció? bonito ¿no? ya entonces en lo sucesivo van a cuando haya cuadráticos irreducibles váyanse a los complejos y van a poder determinar los coeficientes como en el caso real ¿vamos bien? bueno pero háganlo y háganlas integrales para que vean a lo que se enfrenta si hay alguna dificultad me dicen y si gustan mañana mañana todos los días toca esto ¿verdad? no puedes ¿cómo es posible que no se hayan aburrido de verme? bueno no te lo podemos decir pero mejor lo dejamos así si quieren en el denominador vamos a poner como x cuarta más uno o piensen ustedes cómo harían una descomposición del polinomio x cuarta más uno porque los polinomios irreducibles no son más que cuadráticos ¿está claro? no me vayan a decir este es irreducible no no